Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe inquieto Todo acabó, no queda más, hacemos dos extraños Yo te olvidaré, te olvidaré, si tú hasta nunca Yo te olvidaré, te olvidaré, si tú hasta nunca ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? No, no tenía esa pasión, mis dos y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue a un abismo Y tú no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo, yo vi la verdad, yo vi la verdad, si te hagas tan muerta Yo, yo vi la verdad, si te hagas tan muerta Yo, yo vi la verdad, si te hagas tan muerta